Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. Se conmemoró la historia de amor de Demet Özdemir y DJ Sergio. Adi Farah, que fue la mejor serie debut de la última temporada, tuvo bastante éxito. El dúo, protagonizado por Demet Özdemir y Enginak Gorek, también destacó como una de las parejas de series de televisión más exitosas de la temporada. La serie de televisión Adi Farah obtuvo el primer puesto al derrotar a sus rivales el miércoles por la noche. Eche un vistazo rápido al video. No olvides suscribirte a mi canal arroba tuba Enginamor para más contenido. Continuemos. Aunque perdió por un tiempo su superioridad frente a la serie Cranberry Sherbet, la serie, que volvió a alcanzar la cima hacia el final de la temporada, se tomó un descanso a principios del verano porque la temporada iba muy bien. De todos modos, eso es lo que pasó a principios de este verano. Aunque hubo rumores de amor sobre Demet Özdemir y Enginak Gorek, quienes interpretaron los papeles principales de la serie, no reflejaban la verdad. Aunque en las fotos se ve que estaban enamorados, los dos luego rompieron y no aparecieron juntos. ¿Hubo alguna interferencia externa en este amor? ¿El amor terminó incluso antes de comenzar porque temías que pudiera dañar el programa? ¿O este amor todavía estaba oculto a las cámaras? ¿Estaban los dos jóvenes actores bajo presión por el drama Cranberry Sherbet? En su mente aparecieron signos de interrogación y muchos otros. Sin embargo, no se pudo revelar una situación clara. Por este motivo, la prensa sensacionalista se pregunta sobre el destino de la relación entre Demet Özdemir y DJ Sergio. Demet Özdemir fue captada por la cámara en un concierto al que asistió y se enfrentó a la misma pregunta. No olvides suscribirte a mi canal arrobatubaenginamor. Continuemos. Nunca había respondido antes. La actriz, que evitó las cámaras diciendo, no responderé más, no está muy contenta con la intensificación del tema del amor. ¿Entonces por qué? El motivo de esta situación ha confundido a todos, y parece que la confusión no terminará sin una explicación aceptable.